¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica. Bien, yo me he ido creando cosas y mirad, ahora tengo el traje. ¿Lo veis? El traje, el casco, los guantes, las aletas y por supuesto el tanque. Tengo ganas de hacerme otro tanque, pero mirad lo que me he estado haciendo antes de eso. Esta está vacía. Me la llevo. Esta vacía. Y esta está. Ok. Me llevo todo esto. Me llevo la lejía. Vamos, todo esto me lo llevo. ¿Y me lo llevo a donde? Mira. He estado haciéndome la base. Aquí está bonita. ¿Qué ventaja tiene la base? Tiene muchas, entre otras. Me he estado haciendo dos contenedores gigantes, mira, que son gigantes. ¿Ves? Ahora quisiera probar una cosa que he visto allí. Esto no lo puedo quitar. Para hacer la base necesitas esto, que es el... El constructor, se llamaría... ¿Cómo se llama? Constructor de hábitat. Y con él podrías crearte esto. Mira, voy a quitar esto porque si no, no me gusta, de hecho. Quítalo. Y quisiera ver si me puedo hacer otra de estas. A ver. Uy, siempre me lío un poco de cómo construirlo. A ver, los hábitats. Y es con la rueda. A ver. Aquí. Quiero saber si lo puedo hacer aquí. Y unirlo con el de abajo. Se une. A ver. Tío, ¿cómo abro la puerta? A ver, me faltan algunas cositas. A ver. Me faltan algunas cositas. ¿Cómo lo uno? Qué gracioso. Bueno, vamos a hacer una escotilla. A ver. Una escotilla para poder entrar por aquí. No, yo no quiero escotilla. Yo quiero comunicarlo. A ver. Si puedo hacer aquí una escotilla. No puedo. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo comunico? Módulos exteriores. Escaleras. ¿Esto qué es? Estación de modificación de vehículo. Hay muchas cosas que estoy aprendiendo a hacer. Letrero. Vale. Pero, ¿cómo comunico? Conexión vertical. ¿Será este? No creo. Yo no creo. Quería. Uy, qué raro. Vale. Voy a destruirlo. Normal, cada vez que destruyes, pues gastas. A ver. Compartimiento de cristal. A ver este. Solo lo he roto de un lado a otro, pero no... No sé. Me gustaría unirlo. Y no se une. No se une, qué pena. ¿Y si hago esto o si se une? Con este no se une. ¿Y aquí? ¿Se uniría? No, no se une. Sí, sí, se une. Mira. Qué raro. ¿Cómo puedo hacer? Para hacerlo que se vaya hacia arriba. Voy a probar con esto. A ver, que esto lo tenía puesto aquí, pero no... No me funcionó. A ver. Esto sería un... Eh... Conector vertical. En teoría. Para yo poder pasar por aquí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, nada. Ya voy a seguir investigando. Porque todo esto lo he estado haciendo. Investigando un poco. Eh... Lo bueno es que me estoy trayendo los objetos que están aquí. Y tengo que seguir construyendo cosas allí. Allí me falta, por ejemplo, para construir esto. Esto no lo tengo hecho. Y esto tampoco. Tengo todos los objetos aquí. Y lo voy a dejar allá. Bueno, pues eso. He estado investigando. Me hace falta muchos materiales. Plata, por ejemplo. Que ya vamos a ir a buscarlos. Los objetos. Voy a guardar objetos. Necesito titanios y los voy a guardar en otro sitio. Y me voy a hacer... Me voy a hacer... Otro contenedor de estos. Taquilla de pared. Taquilla de pared. Vamos a ver cómo es ese. Necesito cuarzo. Vale. Voy a hacerme la taquilla de pared. A ver cómo es. No, ese no. Taquilla de pared. Es así, así. A ver, vamos a hacerlo aquí. A ver cómo es. Ah, mira. También tiene espacio. Pues aquí vamos a guardar los titanios. Ay, no. Pero cristal no. Los titanios. Verdad. Y vamos a hacer nosotros, si puedo, para... Entonces aquí saco los cristales, los cuarzos. Voy a tenerlo un poco ordenado. Porque el orden es importante en este tipo de juegos. Voy a guardar aquí esto. A ver... Vale. Vamos a hacer otro aquí. Vamos a hacerlo juntitos. Me falta titanio. Ah, claro, lo guardé todo aquí. Ya vamos a... Pues el titanio se consigue muy fácilmente. Ok. Y aquí... Vamos a guardar entonces los cristales. Vale, vale. Vale, vale. Uy, me hace falta agua. Yo pensé que tenía agua suficiente. Vale, vale, vale. Voy a salir a buscar comida y agua. Voy a guardar aquí esto. Mientras tanto... Vale. Aquí titanio. Me voy. Me voy. Vale. Me voy a buscar. Pues entre los bichos que he conseguido, que son raros. Mira que el de fondo de allá son como ballenas. Aquel verdecito. Yo, de verdad... Mira. Uff. Yo creo que eso lo lanzan cuando consiguen algún enemigo o algo así. Crete, agüita. Ok. ¿Qué más? Ah, mira estos. En teoría a mí no me atacan. En teoría. Pero una vez me lanzaron el... El cosito ese amarillo que ellos hacen. Bueno, tengo esto que también me lo hice. Mirar. Esto es para ir rápido. Wow. Rápido, rápido, rápido. Vale. Sigo buscando... Eh... Sigo buscando... Eh... Necesito que me den de comer y de beber. Voy a poner aquí un cuchillo por si acaso. Mi cuchillo. Es mi cuchillo. Es mi cuchillo. Es mi cuchillo. Lo he dejado. Vamos arriba. Vamos arriba. He dejado el cuchillo. Increíble. ¿Dónde? Bueno, ya con el traje que tengo puedo acercarme a la nave espacial mía. Y ya he ido. Ya me he acercado. He visto algunas cosas. Bueno, para cocinar por ahora hasta aquí no tengo el otro terminado. Bueno, voy a seguir buscando objetos y cuando consiga la plata, que es lo que necesito para montar mi fabricador este, mi fabricator, por decirlo de esa manera. Cuando lo consiga, pues... Volvemos con la grabación, ¿ok? Mientras tanto voy a seguir buscando comida y bebida, que es un poco fastidioso. Bueno, sigo buscando la plata. No la consigo. He regresado a la base. A traer los objetos que había pillado por allí. Pero vuelvo a tener hambre, vuelvo a tener sed. Estoy jugando en modo supervivencia. Está bastante bueno. El juego me gusta muchísimo. 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 Eh... Voy a seguir buscando... Primero, bueno... Comida. Necesito plata. Para hacer también el kit de reparación. Y... Eh... Eh... El constructor. El constructor. Sí. El constructor. Para que me ayude a mí a... A construir los objetos. No la... No la base, sino los objetos. Y el... El... El de la medicina. Y así dejo mi base... La base que estoy haciendo es... Eh... Subacuática. En el fondo del mar. Pues... Casi que completa. Y... Con armario. Necesito muchos armarios. ¿Esto qué es? Uy, no. Este es el que expulsa al bicho. Mira, 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 mira. Ahí va. Lo va a expulsar. Menos mal que no. Menos mal que no. Se le hacen mucho daño. Mucho daño. En la base. Ahí está. Ahí. Es por saber. Por ubicarlo. Bueno, sigo buscando alimentos. Para estar a tope. Eh... Me voy a buscar la plata. Plata y cobre. Necesito para hacer baterías. Para el... El slider. El... El... El que me permite a mí moverme. No recuerdo cómo se llama ahora. Bien, estos pecesitos. Bueno, tengo dos tanques. Subí a 130. Para poder moverme más. Aunque me quita espacio, por supuesto. Pero... Ahí están los de agua. Los agro saco. Es que a veces no hay. Estos me generan... Un poco de agua. Un poquitito de agua. Uy. Véngase. No pasa. Eh, eh, eh. Bien. Por aquí he visto alguno. En cambio el boomerang me da... Me alimenta, pero... A ver... El boomerang me alimenta, pero... Me quita... Me quita agua. Bueno, sigo buscando y cuando consiga... Algo importante como la plata, pues volvemos. Esta vez me voy a ir por este lado, a ver si consigo la plata. Y cobre. Necesito cobre para hacer baterías. Voy a ir poco a poco. O sea que... Con esto me gasto... La batería de aquí. Aquí. Hay algo. Y es oro. Hey. Te mero de oro que pillo. ¿Dónde está mi cuchillo? Oh... Desgraciado. Voy a darle, pero... No puedo darle. ¿Por qué me muerden? Se me muerden y se van. Tampoco es que te comen. no me muerde cómo hago para evitarlo debe haber una manera de evitarlo que no la conozco aún y el cobre otro al ser diferente pues claro haciendo daño entre ellos para dios mío bueno aquí hay más objetos diferente que no me he metido por este lado por alguna razón no había entrado por aquí se me ha olvidado titanio por alguna razón se me había olvidado meterme por este lado y eso es bueno porque bueno toda esta parte de aquí no la he visto en la agencia de oxígeno remaining quiero que me coma eso desgraciado a ver el espacio tengo qué gracia son los ruidos que se escuchan bueno tenemos el primero de oro que no tenía que necesitaría un arpón o algo y esto más material de ha visto el salto de drogas el salto de drogas es fuerte pero mira ahí está la ballena pero bueno es algo que no lo no lo podemos evitar es un early access y la temática es buena si la temática te gusta pues a ti te da igual el salto de drogas por lo menos a mí más que otra cosa necesito plata esto se me la acerco me expulsa un líquido amarillo que me hace daño y por si acaso no tengo para curarme vaya por dios mira amarillo eso hace daño eso hace daño ves cobre bien tranquilo que no voy a hacer daño este se quedó atrapado me imagino que al verse atrapado empieza a soltar ese líquido espacios tengo si me quedan dos para cualquier cosa como necesito de agua aéreo saco voy a subir también y la base está allá voy a ir y dos más muy bueno y arriba y otro bueno qué es esto oro no inventario lleno y lo agarro porque si oro me voy me voy a casa a vaciar esto y ahí yo creo que puedo conseguir la plata que es lo que necesito mucha plata vamos a ver venga a tope o no batería tengo una super batería va me voy a ir nadando nadando y ya tengo una super batería pero no sé por qué no entra aquí vamos a dejar el oro en el de abajo dejamos el oro ¿habéis visto el salto de frames ahí? a tope el oro lo voy a dejar aquí el cobre me lo llevo para hacer otra batería mira esta batería está vacía voy a dejar la batería vacía aquí batería vacía aquí batería llena aquí ok entonces vámonos ok y aquí vamos a trabajar el titanio el titanio y qué más vamos a hacer tenemos uno de estos la batería ¿la puedo hacer? todavía no voy a dejar esto aquí para hacer aquí la batería el cobre voy a dejar el cobre allí listo no puedo hacer nada con esto ¿no? la herramienta de reparación porque no la consigna arriba vamos a ver si tengo sí entonces esto lo uso vamos a ver si puedo hacer otro armario a la otra de titanio otro armario de esta otra taquilla sí pues aquí vamos a dejar los titanio no, no debería ¿verdad? vamos a hacer algo voy a hacer un intercambio así que le traigo el intercambio luego volvemos no consigo aero sacos para que me den agua para hidratarme por lo tanto creo que voy a morir sería mi segundo mi segunda muerte será un poco triste pero creo que lo que va a ocurrir estoy en menos 5 y no consigo aero sacos es una pena cuando mueres pierdes algunos objetos y no sé cuál voy a perder no sé si es al azar eso fue lo que leí al menos es que no sé no sé cuál comer porque no hay aero sacos y no no tengo que me dar tengo que salir solamente a buscar aero sacos voy a hacer un contenedor de agua voy a morir señores voy a hacer el segundo fallecimiento que tenga es que no puedo hacer nada salgo creo que no hay nada ahí no hay aero sacos a veces hay muchos y esta vez no hay nada mira la base como la tengo ¿por qué esto está así? hay fuga de agua hay, hay, hay hay un problema aquí se reventó ¿qué es esto? ¿cómo lo soluciono? ¿cómo lo soluciono? a ver bueno, he muerto ahora lo voy a tratar de resolver pero no aguantó la presión algo le pasó voy a tratar de resolverlo a ver a ver Q voy a morir voy a morir los componentes acoplados deben ser desmontados primero ¿y cómo lo desmonto? ¿cómo lo desmonto? uff otro hueco aquí es que no tengo kit de reparación bueno, esta base mi primera base iba a quedar destruida es increíble muere pues de una vez ¿cómo lo desmonto? con un cuchillo bueno, muerte ya lo sabía ok seguramente he perdido algunos objetos no, está mal a ver cuatro no puedo romperlo bueno no sé cómo puedo hacer ¿qué es esto? ¿me equivoqué? puse esto ahí a ver voy a tratar de quitar debe ser desmontado primero no, este no monta la vez ¿y este? ¿y cómo lo desmonto? no, mira aquí está todo todo reventado ¿cómo lo desmonto? les subí con la Q ok con la Q ok y los componentes acoplados deben ser desmontados primero este sí que lo puedo desmontar a ver este sí que lo puedo desmontar desmontado primero tiro ok aquí ¿ese estaba malo? esta puerta ya no funciona ¿este estaba malo? no es este es este el que me da problema ¿cómo lo desmonto? ah es que es todo esto vale, vale, vale vale, vale qué mal qué mal porque oh no está totalmente destruida esta base lo quise hacer grande y no me digas que pierdo todo bueno nada voy a hacerme otra voy a tener que hacerme otra qué horrible qué horrible ¿y esto? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿he muerto otra vez? ¿o qué pasa? ¿me hice una fundación aquí? no, no, no esa no la quiero aquí una fundación la voy a hacer aquí la fundación la fundación la voy a hacer aquí lo hace aquí rápidamente rápidamente porque esto yo lo tengo perdido este está perdido por lo menos no perder los objetos mira, mira ¿qué pasa aquí? se está reventando todo voy a tratar de hacer llevarme los titanios y los cristales los cristales voy a hacer aquí a ver no, este no este aquí Dios mío hice hacer algo bonito y no aguantó la presión ok entramos y vamos a hacer rápidamente pero rápidamente Alex rápidamente no, este no creo que este da más más espacio aléjate un poquito ahí ahí bien y otro aquí ¿no puedo? a ver otro aquí hidrio y titanio rápidamente no sé si esto termina de reventar o explotar o algo hidrio titanio es hidrio lo que me hacía falta voy a hacer otro voy a hacer dos más ok ok y vamos a hacer otra para poder guardar los objetos que no se me dañen allí a ver un poquito más ahí bien y otro aquí nada ahí todavía nada y otro aquí bien y aquí sí que vamos a guardar ahora titanio ok y aquí vamos a guardar aquí el cristal qué bonito me estaba quedando pero todavía no sé mucho cómo funciona lo de las presiones yo creo que no soportó la presión se ha reventado venga todos los cristales todos los titanios ya vamos a buscar comida y bebida aquí no puedo abrirlo sí y todo qué pena estaba quedando muy bonito era aquí cristales aquí aquí espérate este y aquí titanios ok y aquí vamos a poner rápidamente estos plomos los de atrás están listos están listos no falta poco falta poco aguanta 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 sales y hongos quería hacer algo súper chulo y al final no me quedó súper chulo sales titanio no estos objetos vivos aquí van los titanios ok y ya estamos listos esto que reviente me da igual todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no que no reviente espera Alex ok y vamos a ir a buscar comida bueno mira ha habido un accidente allí de presión y bueno si lo puedo salvar bien si no pues nada oro lejía que bueno aquí tengo tantos batería 0% y aquí los orgánicos ok y creo que ya creo que ya verdad venga vamos a poner aquí electricidad y ya orgánicos hemos dicho que aquí no orgánicos están aquí tampoco orgánicos están aquí ok vamos a dejar estos dos que no son orgánicos pero los dejamos allí aquí ponemos los tubos y electricidad electricidad este aquí cuarzo y titanio venga los tenemos cuarzo y titanio vale gracias gracias por darme la bienvenida pero de abajo fue un fracaso mi primera base fue un fracaso me parece así ya sabéis que aquí no se puede jugar con presiones señores no sé si es otro aquí porque el otro si lo aguanto este si que lo aguanto pero como hacerlo bien bonito así así no o hacemos espera yo creo que este soportó varios porque estaba bien pasa que después dejo de de funcionar titanio está aquí un dos tres cuatro vamos a llevarlo a unos cuantos bueno perfecto y aquí creo que este lo soporta vidrio vidrio y aquí hacemos uno de este no uno de este así qué te parece qué te parece qué chulo esto esto sí esto sí que está chulo bueno parece que esto sí lo soporta daños ocasionados por el casco débil más uno construye refuerzos o quita las partes débiles uy papá otra vez no otra vez no se lo vaya a romper espera 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 o quita las partes débiles y aquí vamos a hacer entonces de metal creo que no soporta eso cómo hacer los refuerzos me llamaría la atención saber a ver 1% total ahora 0 parece que ahora va bien 0 el cristal no soportaba la presión bueno no sé voy a ir aprendiendo poco a poco voy a seguir el de abajo está reventado así que voy a seguir buscando aquí recupero como se dice sí objetos recursos los componentes de montaje hay que desmontarlos primero la escotilla vamos a a desmontar esta base a ver qué puedo recuperar todo lo que pueda recuperar bienvenido el cristal me da unos vidrios perfecto perfecto es que le he montado arriba la otra base y se reventó aquí tiene algo más este cristal no tengo espacios no, no tengo espacios bueno yo debería de de irme a cazar ¿no? y buscar comida y bebida claro es lo que voy a hacer por lo menos me recupero los objetos estos voy a ir a buscar comida y bebida a ver si consigo los de los de agrosacos sé por qué este me da comida pero hay unos que te quitan agua rápido voy a tener hambre dentro de poco tú acá nada bueno uno no era el que buscaba pero me dio dos o no dos sí venga 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 tres cuatro me falta el agua bueno vamos a ver me he dado cuenta que a medida que se van poniendo viejos la comida los peces te quitan más agua porque sal no le puedo poner vale voy a cocinar y cocinar lo que pasa es que me van a dar seguro de eso mira este ah este me da agua bien me da agua también bien voy a cocinar rápido ¿no puedo cocinar más? aquí bueno señores yo voy a dejar este vídeo hasta aquí voy a seguir trabajando voy a seguir poniendo a tope a punto perdón a tope a punto la base y y espero no fracasar en el intento espero no fracasar en el intento y espero poder poner a funcionar mi nave uy perdí un tanque de oxígeno ¿ves que algo perdí? espero poner mi base a funcionar pronto a tope así que hasta el próximo gameplay espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale un like cualquier comentario puedes hacerlo nos vemos en el próximo gameplay gracias por estar allí gracias por tu tiempo chao gente